Bien amigos, muy muy bien, ahora veremos como vamos a hacer a Godzilla, hicimos el rostro de Kong, de King Kong, en su versión y al nivel primaria, en serio es un nivel primaria, es un nivel primaria, bueno, vayamos a hacer entonces ahora a Godzilla, porque me lo pidieron los amiguitos, va, hoja de reuso, vean, nada por aquí y nada por allá. Vamos a hacer a Gran Godzilla, el rostro de Godzilla, también debe ser grande, primero vamos a hacer esta parte, va, vean, ser contemplativo, ahora si es diferente, no es como Kong que le dice así, aquí viene estando, son escamas, recuerdenlo, son escamas de cine, nuestro amigo Godzilla. Bien, chequenlo bien, chequenlo bien. Bien, bien como lo estoy haciendo, mis amigos. Bien. 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 ¡Gracias! Música 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 Un saludo ahora en la boca porque... Música 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 así queda entonces, por Dios recuerden que el ocio tiene como ligeras puntas en cada cama y en su defensa muy bien amigos, hasta la próxima muy bien amigos, aquí está la cocina track 5 en su versión primaria nivel primaria toda la pantalla que se tiren así se hace, mira que es eso, es todo muy bien amigos claro, es más, ligeramente nos da un poco de chila además como igual son los cuadritos de el mismo tamaño, por esa razón no es así lo importante es crecerlo para que tengas una forma más de fruta pero piense hacer en una mejor resolución ya tienes el modelo a seguir ahí está, esa práctica para poder hacer la terapia ya está, ya está ya está ya está ya está ya está gracias 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 gracias